Hola de nuevo, esto va a ser un pequeño vlog porque si intentara hacerlo en directo no iba a salir con pinta la probaca a duchar vengo de clase japonés tuve que ir corriendo porque se me iba la furgoneta del reparto conseguí que me diera el ordenador que es esta caja enorme me duché corriendo porque si no luego no me da tiempo y voy a intentar ir hacer la instalación por partes porque claro, a la tarde tengo clases de la FP así que estoy siempre en clase bueno, la caja me llega por la cadera, o sea que es super mega alta y como lo pedí por o sea, empecé componentes por piezas, pero que me lo monten teóricamente aquí vienen todas las cajas de todos los componentes yo os dejaré descripción lo que es porque de manera no sé porque no tengo idea de esto de informática, aunque estoy estudiando la FP pero de montaje no tengo idea hola, como sabe mira, me traje las tijeras de punta redonda para no hacerme daño bueno, pues esta habitación a lo mejor hay un poco de eco lo siento porque es una habitación que está vacía y como veis lo que tenemos son ordenadores y la cámara está encima del piano hay una mesa o sea, esa mesa es más vieja que yo dos ordenadores con mesas de ordenador de la bandejita para el teclado y el piano que es donde tengo puesto encima la cámara por eso aunque lo voy a tratar de ver aquí porque hay más espacio para poner la el ordenador y todas estas cosas y estoy a lado del router y todo el problema es que a lo mejor para los directos y para los... bueno, para los directos porque los discos los haré desde mi puerta igualmente quedan... a lo mejor conmigo pero bueno, tengo que verlo bueno, para que se vayan los tiempos lo pedí... o sea, lo hice el pedido el lunes a la mañana y hoy miércoles ya lo tengo aquí por montaje y con todo viene un montón de bolsas de estas de... aire oh, Dios mío voy a acercarlo la cámara, a ver si es capaz para que veáis cómo viene por dentro ¿veis? viene eso es poco será la torre con las cosas instaladas y a su alrededor las cajas de los componentes así que voy a sacarlos de uno en uno esto busca, por cierto un adaptador de... de monitores estas cosas no tengo ni idea de qué son unos plásticos un cable ah, esto creo que es del procesador el microprocesador el ventilador y aquí es donde venía el microprocesador me tiene pinta vale saco la caja del procesador que es un Ryzen de AMD tercera generación es el 5 y es el 3600 si lo digo de memoria bien porque estoy leyendo en japonés bueno este es el 3600 y si no la pongo debajo Ryzen 5 3600 ahí está el Ryzen 5 3600 que por aquí no hay nada del repusco del monitor así que nada aquí viene la caja del disco duro que es un solid stage drive de un terap de Kingston Technology y nada esto será donde tenía aquí imagino viene no llego esta marca no llego la caja esto que es la placa base no esto es lo de electricidad como se llama la fuente de alimentación de 650 voltios vatios como era esto ay dios mío me acordimos a tener que que no sea así pero lo hablamos tan rápido que no me da bueno esto es de nox porque la torre es nox y no es lo que tengo aquí blancosa ah tengo un cable el cable me va a hacer falta si cabe no enchufamos el remolador esto va a hacer falta voy a ver si consigo meter cosas dentro de cosas para que luego al meter una guardilla me ocupe menos mira meto todo aquí dentro de la caja la fuente de alimentación ala menos hueco ahora que tenemos para aquí la placa base es una MSI bueno pues no sé se llama gaming plus más no sé por qué bueno esto es que no sé es que no tengo ni idea de la gilipollez y vamos a ver si tiene algo que me puede interesar tío la placa tiene RGB what the fuck yo creo que esta placa esta es la placa esta es la placa si hombre porque es cual el CPI express y todas esas mierdas hola si claro es la placa o sea es la la placa base pero no tiene luces pero el propio dice synchronize other RGB solution control let's o un click bueno 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 que sonido de la hostia RGB de la hostia bueno aquí te dice todo de la hostia y tengo dos USB 3.2 turbo no sé qué pollas ready for gaming or streaming perfecto porque es lo que necesito y aquí vemos un esquema de los conectores de atrás lo cual me parece muy bien a mí me tiene el mouse como sé del ratón y del dado estos son los antiguos pero bueno tengo USB de sobra malo será y que tiene para HDMI HDMI perfecto o en su plan de tableta gráfica porque si no sabéis no tengo un monitor y esto es la tarjeta gráfica que es bueno una de estas de JForce GTX Nvidia 1650 o así no sé sabes que esto es lo que es ideal mejor que también tiene luces no 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 tiene luces normal de personas normales vale y esto tiene que ser ya todo montado la torre y dentro ya no queda nada ¿cuánta caja para esto? por eso me he metido todo como he metido yo todos los componentes en esto y te ocupas mucho menos pero bueno ¿dónde está mi tijera? vamos a sacar la torre abierta la caja esto no es blanco porque parece list ahora como saco esto yo sola que pesa vale por cierto si queréis saber qué torre es es esta una nox hammer en cifro la hay en negro y la hay en blanco la pelle en blanco porque estoy a las pelotas en los arrendedor vale a ver si como quito las cosas estas así es el frontal aquí arriba hay los conectores y la rejilla espera a ver si puedo poner aquí y la rejilla tiene esta malla que como es magnética la quitas para limpiar y ya está y es todo metal y ya tiene pelos míos y de conectores tenemos el power audio micro 2 usb 2.0 creo que es un usb 3.0 fan 1 fan 2 y led y tiene aquí un agujero para que ventile y por detrás tiene el otro ventilador estos son los conectores de la placa base que os dije antes y ay dios mío el lado aquí tiene la ventana no se me ocurre desde donde enfocar pero tengo que quitar esto rojo que viene dentro y vamos a ver es que no sé muy bien como se quita la la ventana supongo que estos tornillos coño ya empezamos bien eh digo yo eh que yo de montaje no tengo ni idea y donde va a ser el enchufe ah hasta abajo el enchufe está abajo y yo estoy pensando ¿no sería abajo el que? vale se desplaza para un lado ventana sacada quitamos el relleno que me da miedo cargarme algo que es esto que está duro no entiendo vamos a dejar la ventana en la silla si me queda aquí un pristo en mi casa vale y no sé porque está duro no es de que se queda con las formas tengo un cable aquí que me está colgando y me está poniendo nervios aquí 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 vale para por este trair entiendo y ya no tal ¿y esto? no sé me voy a preguntar ahora que he quitado la tapa os voy a enseñar bueno pues tenemos aquí el ventilador que teóricamente tiene RGB la gráfica que es la que os enseñé antes bueno los colores estos son negros pero bueno tampoco me da igual el color uno que otro aquí tenemos el disipador del ¿cómo se llama esto? el microprocesador que ahí está debajo la placa base bueno pues aquí tenemos dos dos rollos de estos de ¿cómo se llama? memoria RAM que son cada uno de 8 entonces tenemos 16 de RAM si me recuerdo bien pero si no estará en la abajo en descripción todo y esto que está aquí suelto no sé qué es pero me da un poco mal el rollo lo acabo de preguntar yo creo que no es nada o sea parece que está cerrado si pinta algo de luz y nada la fuente de alimentación está aquí debajo de esta caja que está como separado y hay muchas rendijas mucho ventilador ventilador también por delante aquí tenemos un ventilador y hay muchos agujeros para que salga el aire y esto lo que os dije yo que era magnético ahora lo podéis ver mejor lo limpias y bueno por detrás los quemestores de la placa base y aquí es Lodge que bueno ahora mismo solo tengo la tarjeta gráfica vale os voy a resumir estoy bajándome la herramienta del Windows bueno él está bajada pero está haciendo sus cosas para meter el instalador del Windows 10 en el pendrive ese que veis ahí con mi nombre para luego meterlo al ordenador así que en eso estoy hola de nuevo acabo de volver de clases de la FP vamos a meter en este pendrive que está el el Windows y ya se entres por primera vez a ver que pasa ¿por qué lo meto? ¿por qué está en el mismo momento lo meto? vale tengo que tomar en la pantalla el teclado y el ratón o sea que a ver que tal cual sea de power digo yo ¿no? no tengo pantalla estoy usando la tarjeta si la tarjeta como pantalla hasta que me cobre el monitor vale madre mía la luz luego vamos a hacer un 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 la visual de la luz lo que pasa es que mucha luz no se ve porque me da madera por la de la ventana pero bueno ahí lo es por delante es demasiada luz oh mira sale aquí un rollo de Windows voy a acercármelo mientras hago esta configuración que la voy a hacer fuera de cámara porque va a ser un poco rollo me parece a mí esto es para que veáis las luces esto tiene el botón aquí de luces de las leds y ya veis que hacer aquí de festival y bueno la ventana se me tapa con esta madera pero bueno que le vamos a hacer es el mueble que tengo y el sitio de la casa que tengo y nada que tiene muchísimas luces y cosas de estas festivales y si lo dejas un rato pues se apaga y ya está bienvenidos al segundo unboxing os cuento que no pude grabar el fin de semana me di cuenta que había una cosa mal para el frontal y no funcionaba el audio y la salida de o sea el micro y la salida de audio en el frontal así que el jueves que no había con fe que acabo el servicio de dedicado a ver si me ha dado la clara por software pero era hardware así que lo tuve que mandar de vuelta venir a verlos a poder y es jueves noche y me ha llegado bueno me ha llegado la tarde pero yo estaba en plazos así que vamos a abrir de segunda vez esta vez una caja más pequeña creo a ver que tal ha sido el viaje por favor que no haya el rato en la boca vale vienen las bolsitas de aire como la pago muchas bolsitas de aire vale la caja de supa quitarla vamos a dejar esto vamos y por donde engancharlo no puedo lo he agarrado mal las inducción las ay dios ay creo que todas las bolsas de aire también otra vez bueno mi misma caja de la tarde pues básicamente son los componentes ay ay hoy le he perdido un celo de estos teniendo un celo aquí delante perdí uno pero bueno no pasó nada y tiene que una mancha nada le he perdido si se va bueno pues misma caja ahora si me disculpáis le quito esto de dentro la monto y sigo la monto bueno chavalada pues ya está montado bueno ya este el otro plástico pues ya no me vi con él usted se va a quitar y ya está montado y funciona perfectamente el truco por si acaso os pasa no sé si es cosa de windows o el pc o la placa base o que el caso que hay que meter cada uno de estos de uno a uno y de cada vez que metes uno te sale una ventanita tal una ventanita y tienes que decirle pues es un micrófono es un auricular es un altavoz y así si metes de uno a uno los dos a la vez y le vas dando lo que es pues ya funciona así que todo arreglado bueno voy a mirar estos pendrides pero deberían funcionar porque el funcionaba y es el mismo ordenador y misma caja y mismo todo o sea que el azul que debe ser que el 3.0 ahí está o sea va funcionando todo ay dios mío que suplicio por fin arreglado y nada a ver si es que estoy pobrísima bueno os enseño el setup ya sabéis que está aquí encajonado porque es el mueble que tengo tengo esta es un villa grande porque la otra se desenteró que llevaba no sé más de 10 años y compré esta grande bueno este es un papel de caramelo bueno caramelo no de las pastillas para garganta cuando me lo de la garganta bueno este es el ratón que compré en segunda mano un razor basilis o no sé qué este es un teclado a hacer de ya había por mi casa suelto de esos que te venían cuando compras un ordenador de sobremesa y a modo de pantalla tengo una tableta gráfica que es con lo que dibujo que tiene 17 pulgadas y es lo que hay porque no tengo monitores y me he comprado un adaptador para poder usar un monitor cuadrado que hay en mi casa bastante troncho y daña la conga pero bueno por tener dos monitores y usar este y el otro monitor de momento mientras no me pueda permitir comprar un monitor y espero que otro vaya porque vamos me he gastado no sé bastante pasta en el adaptador y nada este es el trípode que lo tengo por aquí cerca porque ahora mi webcam va a ser mi móvil mi pantalla va a ser la tableta gráfica y no tengo altavoces así que auriculares la verdad es que es muy silencioso o sea que muy bien la verdad no puedo ver cómo funcionan los altavoces y así es mentira es porque claro no pude ver por la ventana porque está la madera esa pero bueno es que es lo que hay es el móvil que hay y es donde tengo hueco para meter el ordenador es lo que hay así que vamos a dar la vuelta esto cómo se da la vuelta bueno pues eso es todo gracias por haber estado ahí a ver cómo edito tengo que meter el el ¿cómo se llama? el programa este el Premiere bueno esto el ordenador para poder editar porque está pelado el ordenador no tiene nada y poco a poco iré instalando cosas para poder realizar la actividad mientras mis hábitos de estudio me lo permitan va a estar un poco chungo pero bueno se intentará hasta luego hasta luego ¡Gracias!